Jueves 23 va a haber un paro nacional bancario a lo largo y ancho del país por 24 horas debido a que han fracasado las distintas negociaciones que se han llevado adelante a fines de enero y después de estos días en febrero. Cabe destacar que las negociaciones se llevan adelante en Buenos Aires encabezado por nuestro Secretario General Sergio Palazzo y bueno, a raíz de que nuestra paritaria o la recomposición salarial del año 2022 terminó en diciembre bueno, el otro día conocimos la inflación de enero que fue de un 6% y es por eso que se está pidiendo la recomposición salarial para los compañeros bancarios. ¿Se toma esta decisión de realizar un paro porque están estancadas las negociaciones? Sí, si bien las negociaciones había un principio de acuerdo por el porcentaje de aumento salarial que no se dio a conocer, pero calculamos que va a ir acorde a la inflación para el primer semestre de un 6% mensual, puede ser algo así, la verdad que eso no trascendió pero está estancada no solamente por el impuesto a las ganancias que tributan los compañeros del continente sino también por la presión que hay de los bancos privados más que nada del cierre de sucursales en las grandes ciudades donde está regulado por el Banco Central donde no se permite sin autorización del Banco Central. Bueno, eso es una lista más de las negociaciones que está llevando adelante la bancaria pero sí, lo más sensible en este momento es que los bancos con las extraordinarias ganancias que han tenido este último trimestre, bueno, Palazzo lo manifestaba alrededor de 196.000 millones y 300.000 millones, más de 300.000 millones en el último año, es por eso que le pedimos al sector empresarial que se haga cargo a través de lo que se consigue, se puede negociar, parte de lo que les cuenta a los compañeros de impuesto a las ganancias que es mucho, en promedio, un compañero que trabaja en el continente le descuentan en promedio a lo largo de un año a veces dos sueldos o hasta tres. ¿En este paro, esta medida de fuerza será total y cuándo se realizará? Sí, está anunciado a lo largo y ancho del país, será el jueves 23 sin atención al público, sí, obviamente los canales electrónicos y los cajeros automáticos del día anterior que hayan cargado los compañeros va a tener dinero, será el jueves 23 por 24 horas. Esperemos que este fin de semana largo quizás pueda llegar a haber algún tipo de acercamiento, eso se maneja en Buenos Aires, y bueno, estaremos todos atentos a las noticias, pero hoy te tengo que decir que el paro está ratificado en todo el país. ¡Gracias!